Música Estudiantes del Colegio de Bachilleres 24 de Ciudad Valles, en su participación dentro de la 35ª Muestra Cultural Realizada en el Municipio de Gilitla, obtuvieron importantes resultados en diversas categorías. A cargo de los alumnos, estuvo el músico vocal Amos Benchalón Vallejo, así como el director del plantel, el ingeniero Eber Escudero Pozos. Los jóvenes concursaron los días 10, 11 y 12 de este mes en el municipio Cafetalero, en donde obtuvieron el primer lugar en música acapella, en músico vocal y en la categoría de solistas. Todas las actividades las calificó el jurado experto, por lo que su determinación fue inapelable. Con imágenes de Sergio Compeán e información de Francisco Montoya, el Mañana Multimedios.